pregunta pues dígame que me va a preguntar vamos a ver claro que te voy a preguntar amigo de hecho yo todos los domingos me aviento tus live trato de estar me gusta la dinámica porque tú sabes que yo le apuesto mucho a la sinergia es la base de todo y no hay nada más energético que lo que haces tú todos los domingos eres súper de adeveras como pocas personas he conocido en redes no paras los domingos o sea la mayoría de la gente que se propone algo yo digo tu repetición es tu reputación no lo logra y yo te veo a ti todos los domingos y todos los domingos y todos los domingos y todos los domingos no es de veras quien puede cumplir su palabra quien puede cumplir sus metas y sobre todo que me gusta mucho el fondo amigo yo te quiero hacer una pregunta y los que los que no conocen andrés que se están conectando que son de la comunidad andrés se conecta todos los domingos y tiene una dinámica pregunta como se llama amigo la pregunta preguntas con los doños preguntas con los doños y básicamente es dejas que la comunidad tenga una pregunta que tratemos de no enfocarnos en negocio no en en personal vida personal del ser bueno ya poniendo en contexto la audiencia mi pregunta amigo es que me la he estado haciendo en los últimos 30 días y yo le digo a la comunidad ahí te va ahí te va la pregunta dale tu repetición es tu reputación hay que dar el extra que el éxito necesita hay que enfocarte yo soy una persona determinada me preguntan jorge qué tengo que hacer dalo todo o sea no te fijes en el marcador dalo todo dalo todo este y los resultados van a llegar la pregunta aquí es cómo sé amigo que no estoy dando de más o que realmente lo estoy dando todo o sea cómo mides esa parte de decir si es un podcast más un poco un podcast menos una conferencia menos un libro menos una historia menos una junta menos una película menos con la familia cómo sabes amigo cómo mides esa parte de decir efectivamente aquí lo estoy dando todo es una muy buena pregunta pero yo creo que cuando hay propósito no hay más no es suficiente y no hay una medición desde ese punto de vista yo creo que cuando tú logras encontrar tu propósito nunca es suficiente o sea no tienes por qué medirlo al contrario si pudiéramos dar más yo daría más yo soy de los que pienso yo a veces le digo a mi esposa tal vez si no quisiera dormir duermo porque mi cuerpo me lo pide pero yo quisiera dar más que yo creo que lo que falta es pasión y esa pasión viene de la visión de tener claro para dónde voy pero esa visión viene de entender que lo que estoy haciendo realmente no pero yo te diría desde mi perspectiva no habría suficiencia y creo que hay que romper el paradigma de hasta dónde doy sabes que me hiciste acordar de algo que me encantó un ejercicio que lo voy a empezar a hacer en esta cuenta lo voy a empezar a hacer en esta cuenta por un tiempo probé otra cuenta que se llamaba andrés londoño escritor que duró como un mes y empecé a hacer una milla extra con la siguiente pregunta los mismos 15 minutos que me puedo pasar en las redes sociales a las 9 de la noche no voy a hacerlo a las 9 de la noche yo casi a las 9 10 de la noche me metí a 15 minutos a ver las redes sociales y dije qué tal si cambia esos 15 minutos por otro programa que se va a llamar 15 minutos de poder con andrés londoño y lo cree en esa cuenta yo me hice la misma pregunta que tú hiciste cuánto es suficiente y yo dije yo me quiero acostar a dormir absolutamente entregado totalmente a mi propósito y no guardarme nada o sea si yo no no quiero guardar nada físicamente ahora la gente me pregunta andrés pero la familia la parte social los amigos la parte del entretenimiento cuando yo digo dar el 100% digo en todo o sea yo no estoy diciendo en una cuestión específica no vamos a dar el 100% en todo pero yo te contestaría no es suficiente amigo yo creo que la vida o sea tenemos que vivir tenemos que vivir al máximo es más creo que hay un paradigma muy grande Jorge y creemos que descansar es vivir y yo te digo una cosa o sea yo he encontrado más pasión de vivir en el hacer que el no hacer o sea yo no te yo me imagino que tú estás tan feliz cuando tú terminas ese evento que te tocó tantas horas programarlo crearlo en marca creo que se llamaba y todo lo que montaste de tu proyecto y me imagino las horas de trasnocho y todo lo que tuviste que hacer o sea no hay mayor satisfacción de haber dado tu 100% yo creo que no podemos pensar hasta dónde dar hasta dónde es suficiente no yo creo que es que hay que darla toda ahora en todo toda con tu esposo toda con tu hijo toda con tu ciudad todo es en todo y yo creo que tenemos que vivir más apasionadamente total 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 apasionados de cada segundo de cada de cada momento o sea yo quisiera incluso Jorge yo estoy dispuesto y te lo voy a decir a ti aquí y y cuando te dije que me invitaras era verdad porque te voy a decir algo estoy con unas ganas de comerme el mundo yo digo nunca antes había habido tanta posibilidad de inspirar a tantas personas de crear tanto valor para la gente para despertar a tantas personas en la humanidad que uno quedase viendo televisión o esperar un poquito descansar te digo honestamente desde mi perspectiva no quiero descansar ni un segundo ni un segundo porque por fin encontré vivir si vivir apasionadamente con mi que hacer y eso cuando tú encuentras eso tú no quieres pararnos segundo te cuento de cuánto será suficiente un podcast menos si hay que hacer mil podcast mil podcast si hay que hacer 200 500 conferencias hay que hacer 200 300 conferencias ya y eso creo que ese es la perspectiva de una persona que encuentra realmente su propósito y su llamado o sea cuando uno toca eso yo creo que no hay necesidad de pensar cuando paramos o cuando descanso cuando es suficiente no yo creo y ahora algo que le aprendí a Tony Robbins es que Tony Robbins dice vincula tu vida a tu propósito o sea intenta unificarlo o sea vuelvelo un estilo de vida entonces todo mi hogar vibra y vive alrededor de mi propósito mi esposa mi hijo mi esposa está viéndome en estos momentos porque mi esposa está aquí conectada mi hijo se conecta mi hijo está preguntando hoy estaba escribiendo hoy terminé mi octavo libro hoy me dediqué a escribir mi octavo libro y apenas llevo tres años escribiendo pero yo creo que le preguntaste a alguien que está bastante loco por la acción creo que la acción es definitivamente es energía pura es vida absoluta cuando la haces con amor con pasión con integridad y cuando vinculas tu vida a tu propósito yo creo que no hay suficiencia no hay límite creo que o sea no vamos a morir o sea ya nos vamos a morir o sea para qué nos vamos a poner a limitarnos siendo si podemos llenar un estadio jorge luchemos por eso o sea vamos a llenar un estadio cual suficiente si hay que hacer cinco podcast al día hagamos cinco podcast hay que hacer 20 entrevistas al día hagamos lo que tengamos que hacer yo le tengo a mi equipo diciéndole todo el tiempo eso y creo que que tú estás colocando la vara muy alta yo te veo volando yo digo este más se me va a ir y no lo voy a no la voy a dejar vamos a tener el ritmo vamos yo creo que no sea en resumen no me quiero largar más jorge no 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 tenemos que vivir no podemos parar tenemos que soñar tenemos que crear tenemos que transformar tenemos que impactar la humanidad hay mucha gente dormida hay gente sufriendo hay gente con depresión hay gente con ansiedad hay gente totalmente destruida con falta de autoestima yo creo que no podemos acostarnos a dormir no 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 es suficiente hay que hacer más podcast hay que hacer más entrevistas y hay que hacer lo que haya que hacer si tenemos que hacer un evento diario 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 lo tenemos que hacer por eso te lo pregunté amigo porque yo sabía que a quién le tenía que preguntar dicen que es una responsabilidad el hacer la pregunta pero sobre todo a quién a quién se la haces no el poder que tiene la contestación y es que fíjate que ahora que estaba en chihuahua en una conferencia precisamente al terminar una persona que tiene mucha trayectoria se acerca conmigo y cuando esté por bajando del escenario me tengan un reconocimiento y me pregunta que que cuando sé si es suficiente cuánto tiempo tu repetición es tu reputación me motivas me inspiras me gusta tu historia cuánto tiempo lo que yo le contesté por eso te lo pregunté porque dije necesito preguntarle a alguien que viva lo mismo o sea que vibre aquí mi esposa está un lado también con el teléfono y le da like y me apoya y este y vibramos este ecosistema pero yo lo que le contesté fue 40 años 40 años creo que me puede durar la energía tengo 36 años para 40 76 creo que es el tiempo cuando sabré que lo di todo si en 40 años sigo diciendo uno más uno es igual a tres hagamos sinergia cambiamos la forma de pensar pero pero lo sabes si yo creo porque y yo te digo algo no te diría hasta la muerte o sea lo que uno debe encontrar en la vida es eso que voy a hacer con la misma energía hasta el último día de mi vida se dice que lo que uno debe encontrar en la vida es un propósito por el cual esté dispuesto a morir y que el último día estés haciendo lo mismo el último día que estés haciendo una sinergia un life más un empoderamiento más cuando tú ves a john maswell y tú ves a brian tracy brian tracy tú dices eso hoy porque estás muy joven no tienes 33 años yo tengo 38 ahora estamos casi la misma edad pero john maswell tiene 77 años ha escrito 105 libros y no quiere parar no quiere parar 105 libros amigo 105 libros lleva en este momento john maswell arrancó como a los 40 a escribir o sea en 30 años ha escrito 105 libros tres libros por año así trata 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 no para ya brian tracy más de 30 libros escritos brian tracy no quiere parar ya me entiendo o sea todos ya no quieren parar las personas hasta el último día quieren morir haciéndolo teresa de calcuta no estaba pensando hay cuando me pensionó los que se pensionan no son los que ya están haciendo su propósito sea una persona que encuentra su propósito no está pensando en pensionarse sea en los mugs no está hay cuando será que me retiro no en los move a morir haciendo algo creando algo warren buffet tiene 92 años tiene 92 años y sigue haciendo los mismos hábitos lee una hora por la mañana lee los periódicos hace todos los mismos y los mismos y los mismos hábitos yo te diría que la respuesta es nunca hasta que mueras ojalá mueras en el campo ojalá ahora la profesión que tú y yo escogimos nos va a permitir hacer lo mismo hasta el último día de nuestras vidas y cada vez va a ser mejor cuando tú sigas en este ejercicio a diferencia del deporte la fama la estética verse bonito de ser modelo ser youtuber influencer lo que tú y yo estamos haciendo que la industria del conocimiento nosotros vamos a tener 90 años y nos vamos a ver más interesantes más sabios más inteligentes y se va a valorar mucho más un consejo tuyo y mío y va a ser hasta los últimos días de nuestras vidas así que amigo te aliento a que no sea hasta los 77 nos vamos a hacer una charla a los 90 que nos lleven el bastón y que nos pongan ahí la agüita y nosotros a los 90 años vamos a estar inspirando personas porque así es que vale la pena vivir de esa forma es que vale la pena vivir dando hasta la última gota yo tomé esa decisión y cuando la tomé cambió todo sabes hay gente que me pregunta andrés no te cansas no porque yo ya dije que iba a trabajar hasta que me muera entonces ya no me acuerdo que me voy a cansar a mí se me quitó el cansancio pero yo hice un club de lectura hizo un club de lectura hace un mes me levantaba a las 4 de la mañana para hacer un club de lectura estar todos los días a las 5 de la mañana y yo haciendo ese club de lectura yo decía no me puedo cansar porque esto lo voy a hacer hasta el día que me muera así que no me puedo cansar pues cuando yo dije hasta los 90 hasta los 100 se me quitó la pereza ya no me voy a con ya ni me quejo porque ya no tengo perspectiva de cuando voy a parar nunca vamos hasta la muerte hasta la muerte que me está poniendo la piel chinita amigo de escucharte hablar de veras que no no hay yo no hay coincidencias o sea no hay es esto esto pasó por algo realmente yo lo vibro lo siento mira me acabo de bañar estoy en pijama aquí está mi perrita y yo dije lo importante decir a quién le pregunto y yo tengo 30 días pensando esto si me si se vienen muchos cambios para mí yo me bajo del escenario amigo y me contrataron cuatro conferencias cuatro tú eres claro lo que está pasando te está pasando lo mismo que me pasó a mí sí a lo que te pasó a ti fue lo que me pasó a mí y qué fue lo que me pasó que empezó a dar algo que se llama conflicto de intereses y el conflicto de interés es que la pasión empieza a tener un conflicto con los negocios y el propósito está por encima de los negocios sí y cuando yo encontré mi propósito yo dije me pasó a pasar lo mismo yo estoy seguro de cuando tú estás en una tarima eres tú y él es tu mejor versión y vibras y y sientes y se te va al mundo entero y estás ahí presente pero después empieza la realidad no que el trabajo que tú que eres abogado vea que lo viene raíces que la propiedad y tú ya dices eso me está estorbando te empieza a estorbar todo lo que no es tu llamado todo lo que no es tu llamado te empieza a estorbar y llega un momento que tú no quieres sino vibrar sino que quieres estar en ese punto donde estás en tu máxima realización y no quieres vivir sino eso entonces todo lo que te genere otro tipo de energía lo tienes que quitar del lado y eso fue lo que yo tuve que hacer la semana pasada pero te mira que no es casualidad es diocidencia porque yo empecé a vivir la semana pasada en la misma situación la misma situación y empecé a sentir que había algo que me estorbaba y yo sentía que no podía que ya en el corazón y yo decía que hago y empecé y santa tuve que liberarme totalmente y entonces ahí yo dije me voy yo tengo que hacer capaz de ya me muero en el intento van a ver dos cosas sólo hay dos opciones o me muero o lo logro punto que no hay otra opción que poderoso y eso es el propósito pero si tú empiezas con el propósito siempre a poner en la balanza un proyecto un negocio te vas a limitar siempre hay una diferencia entre el propósito y negocio que los negocios dan dinero pero el propósito da prosperidad y plenitud que son son no son no son igualables no siquiera se pueden medir comparar porque la fuente de un negocio es material pero la fuente de un propósito es espiritual no se puede medir o sea no tienen la capacidad de medirse yo creo mira tony romis tiene 62 años creo que cumplió 61 años acaba de comprar a cumplir tony romis el man es capaz de hacer su evento de 5 días 16 horas dándole duro es porque es propósito y factura 5 billones de dólares al año con su marca personal y todos sus proyectos da dinero da dinero pero no da dinero porque haya buscado el dinero da dinero porque primero fue propósito más claro amo más claro ni el agua así es amigo propósito y los propósitos dan prosperidad también y también dan dinero pero no pueden estar en primer lugar porque si están en primer lugar no son propósitos si el dinero está en primer lugar en primer renglón por lo que lo voy a hacer no es propósito en negocio pero los propósitos dan dinero totalmente pero pero en el corazón primero está la intención y la acción no el negocio y eso creo que es no es fácil no meterse salió creo que pueden haber muchas marcas personales que apuestan al ser negocios pero posiblemente no es el propósito ahora el concepto es hacerlo por propósito y lo veo te veo muy bien te veo súper jorge qué bueno tenerte hoy acá te veo súper bien lo que estás haciendo me encantó lo que hiciste en te cómo fuiste capaz de salir con semejante bomba de tu niñez de eso me ha parecido espectacular creo hoy escuchaba algo de una persona que admiro mucho que decía que demostrar nuestras debilidades nuestras heridas del alma mostrar nuestras heridas del alma generan demasiada empatía y cuando tú haces eso con de manera genuina para ayudar a otra persona amigo lo que te espera es impresionante porque tú lograste tocar a la gente con tu historia con tu testimonio a pesar de que hay un proyecto hay todo un negocio ese pedacito creo que por ahí hay un punto muy fuerte y creo que por ahí viene tu llamado no por por restaurar al ser humano por que ha pasado por situaciones tan adversas y que tú fuiste capaz de reinventarte con todo eso no eso me parece brutal yo te estaba siguiendo muy de cerca muy muy de cerca y qué bueno que te hubieras conectado amigo te agradezco a ti que me hayas contestado esta pregunta a veces no no es lo que uno esperaba escuchar pero es lo que más necesitaba saber y este momento me pasó y creo que para mí es un momento mágico amigo es es un tesoro el haber compartido contigo estos 15 20 minutos porque realmente me ya no tengo duda en el propósito te mueres en la raya cuando de veras tienes un propósito no no debí haber dicho 40 años es la muerte y mi mamá me lo había dicho fíjate mi mamá me lo dijo cuando me permitió que puedo platicar sabes que para terminar mi mamá me puso una condición yo no sabía lo que iba a pasar cuando hiciera marca personal hace un año empecé hace un año con dos meses no entendía lo que iba a suceder pero apunté a mi familia y les dije voy a hacer esto y voy a hablar y voy a hacer historias y van a salir y van a aparecer y mi mamá me dijo sí nada más te voy a pedir una cosa me pidió un favor por eso es que yo antes no lo había hablado me dijo no quiero que hables ni de los abusos ni las violaciones ni los carros ni todo lo que viviste en el internado porque a mí me duele y porque me van a señalar de que yo fui muy mala madre y yo me siento con culpa me dijo mi mamá que no jefa no te preocupes todo está eso está vetado eso no lo platicamos cuando pasaron seis o siete meses mi mamá me sentó y me dijo jorge tu propósito debería de ser otro yo ya entendí lo que estás haciendo puedes hablar de lo que sea la gente tiene que saber y mi mamá me lo dijo por eso es que yo al principio no lo decía y si la verdad es que ha sido increíble en la aceptación que ha tenido con la gente los mensajes que me han mandado amigo no porque no fue fue sal fue sacar de dónde venía la fuerza de lo que te estaba moviendo o sea todos estábamos viendo una fuerza todos estábamos viendo una fuerza pero no sabíamos de dónde venía cuando sacas a la luz tu pasado tú hay dos tipos de personas los que la adversidad lo sepulta y los que la adversidad los catapulta tú pudiste encontrar en la adversidad el coraje la fuerza y la pasión para salir adelante todos tenemos esa opción y casi siempre el digamos que los procesos más dolorosos de la humanidad casi siempre terminan siendo fuente de encontrar tu propósito casi todas las personas que han han pasado una circunstancia son el eslabón para su propósito y ahí es cuando dicen que uno no debe preguntarle a dios por qué sino para qué porque me pasó esto no para qué me pasó esto y creo que el para qué se está respondiendo en tu vida